Que te vas y que no habrá nada que te haga volver Que te vas y dejas mi alma vacía sin fe Sé que cuando dicen adiós son fielas norte Y a una mujer nunca le importó el dolor de un hombre Que te vas y que no hay palabra que te haga entender Que te vas y me das las gracias por comprender Que cuando se estanca el amor pierde su razón de ser Para que cumpla su función hay que dejarlo corral Yo comprendo que no soy un modelo de hombre Pero si algo aún puedo hacer, jurro por mi nombre Si te vas y me dejas solo, vendo la casa Y verás tu amor en el lodo si un día pasas Si te vas y me dejas solo, quemo la cama Verás que un hombre es capaz de todo cuando va a pasar Sabes que no soy capaz de nada si no te tengo Dejaré todo como estaba Por si los vientos se rengo de nuevo a casa Te amo luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!